Miren, mil kilogramos de ácido tartárico, 750 kilogramos de sosa cáustica. Este es el laboratorio de ayer de Puebla, cuatro mil 250 litros de formol, seis mil litros de acetona, ese es el laboratorio, llaman cocina, un cochinero, puro veneno. Entonces, todo esto lo vamos a informar, cómo están compuestas. Sintética, cristal o veneno, pero sí vamos a volvernos expertos, porque es buena tu pregunta, porque vamos a informar cómo es un laboratorio, cuáles son las sustancias, de dónde llegan las sustancias, cómo se elaboran, cuánto cuesta comprar la materia prima, cuánto cuesta vender las pastillas, qué daño hacen, qué parte del cerebro destruyen, por qué son de alto riesgo, peligrosidad, por qué matan. Y todos tenemos que ayudar en esto. Y desde luego informar a los jóvenes, hay jóvenes construyendo el futuro, hay becas, hay Sembrando vida, hay becas para el deporte, escuelas para fútbol, escuelas para béisbol. También les adelanto, voy a participar, nada más que no les invito porque si no, ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar, voy a estar muy nervioso ahí si están ustedes, pero voy a participar en un juego de béisbol con estrellas del béisbol, pronto, pronto, pronto. Y vamos a jugar, va a haber un juego de muy buen nivel en un sitio, ya después les decimos en algún lugar y se va a grabar, se va a grabar y van a hablar todos los beisbolistas destacados y vamos a grabar. Y vamos a hablar sobre esto, un poco lo del fútbol, que también lo vamos a seguir haciendo. Y lo mismo con atletas, lo mismo con los del básquetbol, del boxeo, todos, todos de una vez. Entonces, aquí aprovecho ya para invitar al Canelo, que necesito que nos ayude, pero el peso completo. Andy, sí, Andy, mi tocayo, que ya me vino a ver, me vino a visitar y que le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, porque viene ahora, no esta semana, el sábado, va a Arabia, me estaban diciendo que no era el mejor lugar, pero él ya demostró que puede. Entonces, me van a ayudar y todos los que quieran contribuir a mandar mensajes a los jóvenes, a los jóvenes para esto, alejarlos de esto. Gracias, señor presidente. Años atrás existió, patrocinado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un museo de la higiene donde se exhibían los órganos dañados por una mala educación sexual. Y se prevenía a los jóvenes desde la primaria, secundaria, el sexo de primaria y la secundaria, de que viesen, estaba en la calle Donceles número 39 aquí en la Ciudad de México, presidente, un museo semejante con todo esto que se describa minuciosamente en todos lados, más allá de las figuras que usted señala. Gracias, señor presidente. Pero que el profesor, que el maestro, la casa, la casa, los padres, la madre, la familia estén muy atentos y puedan describirle en el mejor lenguaje qué daño y dar temor, tener miedo a entrar a las semejantes cosas. Si no por vocación y convencimiento, el temor. El miedo también hace su efecto. Señor presidente, gracias. Sí, sí, Miguel.